Hola, 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 espero que se encuentres bien, te saluda la hermana solista Ana Raimondo Cobo, es para extender la cordial invitación a que no se pierde el gran lanzamiento oficial de nuestro hermano Eli Isaac y la hermana solista Ceci Sánchez, bajo el tema El Centro de Todo Eres Jesús Este 26 de septiembre a partir de las 7 de la noche en adelante, estará disponible en las plataformas de YouTube TV Isaac y transmisiones en vivo por TV Isaac Estudios, que sin duda será de mucha bendición Así que, no te la puedes perder, bendiciones y muchos abrazos, que el Señor les bendiga